melina ramírez y se llama esposa se casó en secreto con el famoso actor juan manuel mendoza la pareja sorprendió a sus seguidores al mostrar algunas fotos de su matrimonio que parece haber sido una ceremonia sencilla y con pocos invitados con cada nueva temporada de yo me llamo melina ramírez vuelve a ser centro de conversación entre los televidentes pero además de lo que ocurre en la pantalla chica los espectadores también están pendientes de cada publicación en sus redes sociales fue así que muchos se dieron cuenta de su reciente boda con el actor juan manuel mendoza con quien lleva algunos años de relación aunque la presentadora ya había dado a conocer que estaba preparando su casamiento con el artista muchos quedaron con la boca abierta al ver las imágenes de su matrimonio y es que no dio muchos detalles previos a la ceremonia lo que dejó a seguidores locos por las imágenes que se compartieron tanto en las redes de la presentadora como en las del actor se puede ver que se trató de una boda por lo civil a la que asistieron solamente las personas más cercanas a ambos melina lució un vestido corto muy al estilo de los años 30 donde predominaron los brillantes y los flecos respecto a juan manuel su atuendo fue bastante simple ya que vistió un pantalón casual y una camisa sin usar chaqueta junto a las fotos que posteó en redes la presentadora de yo me llamo sólo escribió si acepto te amo empezó nuestra celebración la breve declaración daría a entender que se acercaría a una ceremonia más grande posiblemente por lo católico y con más personas como invitados los comentarios no se hicieron esperar y muchos internautas aplaudieron que la pareja haya decidido dar el siguiente paso me muero de amor que bellos todas las bendiciones del cielo para ustedes me encanta la sobriedad y la intimidad con la que manejan sus celebraciones dios los bendiga hasta el infinito que dios los bendiga y los guarde celebro infinitamente esta unión que dios y el amor estén presentes en sus vidas y se elijan cada día son maravillosos juntos fueron algunos de ellos